Te salgo a buscar Y no te puedo encontrar Y a tus amigas me han dicho por qué Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Yo no lo quiero, ahorita tengo que olvidar Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regrésame el retrato Se acabó No, no, no Lo siento Es tarde Comprendes que es el final Regrésame el retrato Se acabó Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regrésame el retrato Se acabó Es el final Ya volverás Es el final Yair Otón Barra Hermosillo Sonora El final